Como seres sintientes, es muy, muy importante hacer caso a lo que se ha manifestado en muchas calles para evitar el maltrato animal, pero no solamente el maltrato, sino que tenga una mascota realmente no la utilice como un instrumento de decoración o como un instrumento para ganar luz frente a la cosa pública, sino realmente como parte de nuestro sector y parte de nuestro ecosistema. Bueno, eso lo vamos a presentar el día miércoles seguramente. Y también quiero comentarles después el diagnóstico que está elaborando el instituto, al cual formó parte y que me han invitado, pero ahora le cedo el micrófono a María Luisa.